Bienvenidos una semana más a mi canal, para aquellos que sea la primera vez que lo visitáis mi nombre es Ángela, soy licenciada en farmacia y todos los sábados a las 3 y media hora española subo un vídeo a mi canal en el que intento ayudaros a mejorar vuestra rutina diaria facial En el vídeo de esta semana quería hacer algo un poquito más especial porque he estado viendo que muchos de vosotros, de los que me escribís en comentarios de los que me escribís por el Instagram, os dejo por aquí mi cuenta tenéis piel mixta, grasa, con tendencia acnéica y he visto que sobre todo en el vídeo de los limpiadores de cera vez me hacéis comentarios sobre cómo complementar con un buen limpiador vuestra rutina ¿Qué otros productos podríais comprar y qué va a hacer que mejore el aspecto de vuestra piel? Entonces en el vídeo de hoy os voy a hacer un resumen de cómo sería un ejemplo de rutina diaria facial con productos que a mí me gustan, ¿vale? Y vamos a hacer un ejemplo de rutina de mañana y un ejemplo de rutina de noche Además de dejaros los links de los productos que estoy mencionando en el vídeo también quiero dejaros un código de YesStyle porque es la plataforma que yo uso para pedir los productos coreanos que voy a presentaros hoy en el vídeo Vais a conseguir descuento utilizando este código pero comentaros porque quiero ser totalmente transparente que por cada compra que hagáis utilizando mi código a mí me dan una parte de ese dinero No os va a salir más caro a vosotros pero si la compañía me beneficia a mí por hacer promoción de esos productos También dejar claro y lo incluiré en un disclaimer abajo en la zona de información de la caja de información que quiero ser leal a mis principios y solamente voy a recomendar productos que a mí me gustan O sea, no porque me den un código o una empresa quiera sponsorizar un vídeo Os lo voy a recomendar, voy a intentar ser un poco picky porque lo último que quiero es perder por vuestra confianza y vuestra credibilidad Así que sin más dilación, si queréis ver el ejemplo de una rutina diaria para piel, grasa o mixta con tendencia acnéica, piel joven que produce más CO de lo normal quédate que comenzamos Pues vamos a empezar por la rutina de mañana, ¿de acuerdo? Y algo que siempre quiero que tengáis en mente y creo que Paula's Choice en su página web lo describe muy bien es que cuando tú diseñas una rutina tienes que pensar siempre en limpiar, tratar, hidratar y en el caso de por la mañana, proteger Esos son los términos que van a hacer que diseñéis vuestra rutina, ¿vale? En el caso de limpiar, yo os quiero recomendar una serie de limpiadores para pieles grasas o mixtas que yo he probado, que me gusta mucho su textura y que creo que puede venir bien No usan perfúmenes, tienen muy buena fórmula y he visto resultados muy buenos que limpian pero sin dejarte la piel muy reseca que muchas veces los limpiadores para pieles grasas te lo venden como que vas a notar esa sensación de limpieza pero quizás están retirando demasiada grasa y lo que están haciendo es el efecto contrario forzar a que tu piel produzca más grasa para mantener la hidratación Entonces, entre los productos que tengo por aquí, os voy a hablar de alguno de ellos es el Bioderma Sensibio Gel Musant me gusta mucho, de hecho me compré este modelo que es más pequeño, modelo viaje para poder llevarlo cuando viajo, no tener que llevarme todo el armatoche de los limpiadores que tengo y tiene una textura muy guay, da un poco de espuma y a mí personalmente me gusta mucho Otro de los limpiadores que yo recomiendo para usar es la espuma de Unique, la de Centela Asiática es una espuma, literalmente sale como espuma del bote y me encanta lo estoy utilizando ahora mismo en mi doble limpieza pero si estoy usando doble limpieza y quiero usar el mismo limpiador pues uso el segundo limpiador, lo uso por la mañana, os lo dejo aquí para que lo veáis de este os voy a dejar abajo el código por si lo queréis comprar a través de la página de YesStyle podéis utilizarlo y tener descuento si no me equivoco, en España Primor está trayendo cosas de Unique pero todavía no he ido a echarle un vistazo a ver si han llegado hechos de todos modos, estará al loro porque Primor también hace precios bastante buenos Otro de los limpiadores que no tengo aquí es el CeraVe y en este caso como voy a introducir por la noche un producto aparte con ácido salicílico no os voy a poner el limpiador de ácido salicílico que es el azul que os enseño por aquí también podría, pero tampoco quiero sobrecargar mucho de betedros y ácidos si nunca habéis usado ácidos antes entonces en este caso yo os recomendaría el CeraVe limpiador espumoso que es este que os dejo por aquí en la foto y os preguntaréis que por qué no os estoy recomendando mi limpiador favorito de Just to the People que os dejo aquí el vídeo y hay un factor fundamental y es que vamos a entrar ahora en lo que es otoño e invierno y la piel se suele resecar un poco más por el viento, el frío, después entra la calefacción y es mucho más agresivo a la hora de la limpieza que los limpiadores que os he enseñado entonces yo el de Just to the People casi que cuando empiezo a hacer más frío lo desplazo hacia las épocas de verano y primavera y prefiero utilizar limpiadores más suaves que aporten más hidratación y que no me dejen sensación de tirantes porque sí he notado que el de Just to the People en invierno te puede dejar tirantes en la cara de todos modos, como he dicho, os dejo el enlace por si os interesa adquirir ese que está de venta en Sephora aparte evidentemente de online estos son algunos ejemplos de los limpiadores que os recomiendo hay muchísimos más y a lo largo de los vídeos que vaya haciendo pues intentaré hacer review de productos que voy probando y que me van gustando pero esto solamente es un ejemplo de limpiadores que están bien de precio que no son muy muy caros son botes grandes y duran bastante entonces tenemos nuestra limpieza de por la mañana ahora vamos con lo de tratar y estamos hablando, como hemos dicho, de pieles donde la regulación de la grasa no está muy bien hay zonas que producen más, zonas que producen menos pieles muy grasas que a lo mejor tendencia en Neika y para esto yo, mi ingrediente favorito y creo que es uno de los favoritos en las redes es la niacinamida la niacinamida, como ya os he hablado en otros vídeos es sebo regulador y lo que va a hacer es regular esa producción de sebo pero es que además va a tener función hidratante va a tener función despigmentante vamos, que es el todo en uno es un ingrediente que es muy top de incluir y lo que voy a hacer es recomendaros tres productos el primero, que creo que es el más económico es el de The Ordinary vale, la niacinamida al 10% y zinc al 1% tiene una textura serum hay que usar poquito porque si no hace el efecto espuma y ya lo veréis si usáis más de la cuenta que crea como una espuma y tarda más en absorberlo en la piel y puede ser un producto que está muy bien porque está muy baratito de precio pero hay muchas personas que la textura pues como que no y al final, si tú lo que vas buscando es tener una constancia tienes que usar productos que te gustan así que si no te gusta la textura oye, pues mira otro producto que hay muchísimos en el mercado y hablando de muchos que hay en el mercado el siguiente que os recomiendo es el de Paula's Choice Paula's Choice tiene una fórmula muy completa y creo que es uno de los mejores productos de niacinamida que hay ahora en el mercado pero de Paula's Choice hay dos tenemos el booster y el que me regaló Víctor por mi cumpleaños que es el tónico el tónico lo estoy usando yo todas las mañanas y es muy agradable porque es muy ligerito se absorbe enseguida suele que usar unas cuantas gotas y tienes para toda la cara y como veis por el tamaño del bote esto me dura bastante creo que es un precio medio no es excesivamente caro si estáis más tiesos y no queréis gastaros el dinero diría pues mira pues a lo mejor tenéis que sacrificar un poco la textura e iros por el de Ordinary o si tenéis un poquillo más pues os diría pues ya depende de lo que vais buscando lo podéis hacer en formato tónico o en formato serum entonces ya tenemos nuestro segundo paso que sería el de tratar estamos tratando esa producción de grasa pues ya hemos tratado así que ahora lo que tenemos que hacer es hidratar y diréis bueno ya me va a vender el CeraVe loción facial que me lo venden todos los vídeos pues es uno de mis favoritos pero en este caso lo vamos a poner en la rutina de la noche y ahora veréis por qué y es que las pieles grasas durante el día piensas que te vas a echar el factor de protección solar entonces sobrecargar con mucha crema tampoco es buena idea porque vais a notarla a lo mejor la cara más pesada de lo que debería y sobre todo si después vais a llevar maquillaje entonces lo que quiero hacer es recomendaros dos productos que yo estoy usando por la mañana ahora que me gustan mucho y de hecho uno de ellos os daréis cuenta que el bote está ya vacío porque he tenido que pedir no uno sino dos a YesStyle porque estoy enamorada con la textura si veis mi cuenta de Instagram os habréis dado cuenta que he hecho mención de ello uno sería el cremigel de Centella Asiática de Younique que aquí lo tenéis este esta textura de gel es una maravilla o sea es directamente un gel y se absorbe súper rápido y es súper agradable echárselo no sé si podréis verlo pero es una textura como transparente a ver si lo ves aquí el contraste con el gris transparentosa y cuando os lo echáis es que es una maravilla o sea se absorbe súper rápido pero al echarlo no sé cómo explicarlo es como si cuando os estáis echando el de aloe vera pues esa sensación así fresquita suave ligera tiene una textura fantástica y Víctor no hace más que mencionarme que es uno de los que más le gustan que se ha estado echando y después para mí mi favorito después del de Estera B la fórmula a lo mejor no es hiper compleja tiene muchas algas y productos para hidratar pero es una textura mucho más ligerilla y tal y es como veis que ya es que ya estoy apurando ya no sale nada o sea por mucho que quiero voy a tener voy a abrirlo a ver si puedo rebañar un poco el bote que es de Purito una marca de la que aún no he hablado y soy muy 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 fan de hecho de Purito me he pedido en ese pedido de Jessy Style me he pedido también protectores solares ahora para el invierno porque tienen unas texturas maravillosas es que estos coreanos se llama Purito y se llama es el Deep Sea Pure Water Cream os dejo por aquí para que veáis el nombre completo y es este y es una textura blanquecina también en formato cremigel pero es que es que no sé cómo explicarlo como si te estuvieras echando seda en la cara es una maravilla una textura súper guay y siempre cuando llegue estoy deseando que llegue la parte de la hidratación para echarme para echarme esta crema así que recomendada y ahora pasamos a la parte de proteger porque protegerse la piel es súper importante vosotros que lo que estáis viendo este vídeo porque a lo mejor tenéis esa piel joven con tendencia acnéica grasa y tal no debéis de olvidar que lo mejor para evitar las arrugas a largo plazo es la protección solar no existe el bronceado sano el bronceado es simplemente una reacción de tus células a la radiación solar para evitar que haya un daño en la célula tu piel produce melanina y aunque el moreno esté de moda el moreno lo único que va a hacer es crear ese fotoenvejecimiento prematuro te van a salir arrugas antes de lo que deberías entonces la piel hay que protegerla hay que protegerla porque aparte de las arrugas estamos evitando exponernos a potencialmente cáncer de piel entonces es fundamental que usemos protección solar todos los días incluso en invierno que ahora que vamos a entrar en otoño invierno hay que usar la protección solar todo el año en la cara y ya pues depende de tu fototipo usarás pues a lo mejor 15, 30 o 50 eso va a depender un poco pues de como tu piel es capaz de reaccionar a la radiación solar yo recomiendo pues quizás de protector solar me animo a recomendar pues tres marcas te diría si eres fototipo 4 tienes piel latina ya eres de por si morena todo el año pues a lo mejor en ese caso te interesa coger el hidratante de Cerave con protección solar pero normalmente lo suelo separar porque es una lástima que el Cerave si te lo compras lo puedes usar mañana y noche y no tienes que estar comprándote una crema aparte sino que simplemente tienes un factor de protección solar aparte pero en las pieles que son más morenas o sea fototipo 4 y 5 estas pieles son las que más beneficiosos van a encontrar este Cerave con protección solar vale si tienes pieles más claras ese 25 igual se te queda cortito después otro que recomiendo que está de venta online es el protector solar de laboratorios via Ritz y el otro que recomiendo es el de Purito y es el que os he comentado que he pedido y hay varios pero yo he pedido el Comfy Water os dejo por aquí el enlace me dieron muestras en mi último pedido de YesStyle y me encantó su textura me encantó la textura al echártelo no te deja la cara blanca huele bien la textura es como una crema re que son no sé cómo explicarlo pero bueno cuando ya me llegue el protector solar quiero hacer un vídeo exclusivo sobre este protector de Purito porque creo que es fantástico y estos son los protectores solares que recomiendo hay muchísimos más en el mercado muchísimos que son muy buenos pero notaréis que me he centrado en protectores físicos y no químicos es decir en protectores minerales y por qué pues para el cuerpo no me importa utilizar el protector solar químico y hay muchos en farmacia que son muy buenos AVEN la dival pero para la cara sobre todo para pieles que están comprometidas como son pieles acnéicas o pieles sensibles como la mía no me gusta poner protección solar química ¿por qué? pues porque los ingredientes químicos que le añaden a la protección solar lo que hacen es absorber la radiación solar y transformarla en radiación térmica entonces ese calor que se genera puede irritar tu piel y a mí me pasa que cuando me he hecho un protector solar químico en la cara a los dos minutos tengo la cara roja y roja es porque está irritando un poco entonces a la larga yo prefiero usar uno químico también contamina menos durante el año y total para el mes que estoy en verano que realmente es cuando uso el protector solar de cuerpo el de cara no va a contaminar a lo largo del año al océano con lo cual oye mira un granito de arena que estás aportando y así tendríamos pues nuestra rutina de mañana y ahora hablamos de la rutina de noche de la rutina de noche vamos a reutilizar muchas de las cosas de las que hemos estado hablando pero en la rutina de noche como habéis visto en mi vídeo de la doble limpieza recomiendo la doble limpieza primero usar un aceite o un bálsamo y después utilizar otro limpiador en fase acuosa pues en el aceite yo ahora mismo estoy usando este que es el de Caléndula de Unique como he dicho os dejaré el código por si queréis comprarlo para que os salga más baratito me gusta mucho huele muy bien es muy agradable al tacho pero también recomiendo el bálsamo de Zero Clinics y ese de hecho lo he pedido en el pedido de Jessy Style también y es un bálsamo que al frotarlo en las manos se convierte en aceite lo bueno es que no tiene polietileno no tiene plástico que es el fallito que yo lo encuentro pues al de Clinique utilizo mi segundo limpiador y necesito comprarme otro no puedes utilizar el de por la mañana hay que reutilizarlo porque no te vas a comprar 500.000 limpiadores usas tu segundo limpiador y retiras el aceite o el bálsamo de tu rostro después vendría a tratar ¿vale? y por la noche para tratar es el mejor momento para utilizar exfoliantes y dependiendo del tipo y la concentración de exfoliante se debe de usar solamente una vez a la semana o dos veces a la semana o en este caso como el que voy a recomendar que es mi favorito que creo que para las pieles grasas y mixtas el que mejor viene es el betedrosiácido o el ácido salicílico al 2% en loción de Paula's Choice este es el que me gusta pero hay muchas otras marcas que trabajan con el ácido salicílico y la idea es que encuentres por el que es más ajuste a tu presupuesto y a pues dinero o sea tanto el dinero como que te guste la fórmula y la textura The Ordinary tiene ácido salicílico The Inkey List también tiene ácido salicílico o sea que puedes encontrar marcas baratas de ácido salicílico pero a mí personalmente me gusta este porque es en formato tónico entonces pues me lo echo después de mi limpieza poquito no mucho porque como comenté en uno de mis vídeos anteriores si usas demasiado va a tardar va a tardar más tiempo en absorberlo en la piel con un poquito y a base de de tocar así a golpecito lo absorbes rápido la piel el beta-hidrosiácido ácido salicílico como ya he comentado a diferencia de otros ácidos como puede ser el ácido glicólico el ácido elástico otros alfa-hidrosiácido es soluble en grasa es decir liposoluble entonces al ser liposoluble va a entrar dentro del poro y va a limpiar el poro y esto es fundamental para pieles grasas y pieles mixtas porque el poro se te va a ensuciar vas a producir tanta grasa y el sudor el maquillaje el protector solar todo se te queda en el poro y si no limpias el poro te van a salir granitos vale o te van a salir puntos negros no olvidemos no toquetear la cara porque tenemos tendencia que cuando vemos un punto negro o un filamento sebáceo sucio tendemos a ir y apretar vale y eso es contraproducente porque vas a producir daño en la piel puede producir cicatrices incluso traspasar posibles infecciones bacterianas a otros lados de la cara entonces el betadrosiácido va a limpiar el poro pero no hace magia o sea el poro no te va a desaparecer el tamaño de tu poro está definido genéticamente o sea si tú tienes el poro abierto el poro lo vas a tener abierto lo único que puedes conseguir es que usando betadrosiácido o ácidos otros ácidos esfoliantes disminuir su aspecto o sea que se vean menos que sean menos evidentes y después usando pues productos como pueden ser CC Cream o BB Cream que contienen ingredientes que reflejan la luz y te crean ese efecto de piel de seda o filtro de Instagram vas a hacer que se disimule más todavía pues existen técnicas de disimulaje pero corregir tu poro no lo puedes corregir no puedes cambiar el tamaño así que nada el betadrosiácido como esfoliante ahí tendríamos nuestro tratamiento después tendríamos pues nuestra hidratación hidratación en nuestra hidratación pues aquí si recomendaría o los que hemos usado por la mañana si te han gustado mucho o el de CeraVe porque el de CeraVe es un poquito más denso un poquito más rico y a muchas personas a mí personalmente pues por la noche me gusta que yo note que me voy a dormir con la cara hidratada y que cuando me levanto por la mañana tengo la cara estupenda entonces el CeraVe o acción hidratante facial lo recomendaría ahora por la noche y luego evidentemente por la noche no vas a usar el factor de protección solar entonces lo que estoy usando últimamente y me gusta mucho es de la Neige estoy usando esta mascarilla de labios y lo que hago es echarme un poquito pero un poquito mínimo o sea viene con una paletilla para que no metas tus dedos cochinos en el bote y es eterno o sea es que se me va a caducar o sea el pago de esto se me va a caducar antes de que yo lo termine porque llevo con esto un mes más o menos un mes y nada más que he avanzado esto o sea es diminuto lo cojo me lo pongo aquí lavo esto cada vez que lo uso cierro mi bote y ahora con esto me lo echo en el labio no sé si lo voy a hacer para que lo veáis pero es fantástico lo echo aquí y ahora esto lo lavaré veis que me he echado es como si fuera un cacao intensivo ¿vale? ¿lo veis? y esto aporta hidratación a los labios sobre todo ahora que llega el invierno como he dicho y a mí personalmente con el frío la calefacción y tal nada más que hago jajaja me río toma raja y ahora pues me tengo que comprar algo para evitar y curar un poco el labio así que con esto voy a mantener los labios hidratados y voy a evitar porque se me craqueen durante el invierno y nada pues ese ha sido mi ejemplo de rutina diaria facial un ejemplo para pieles grasas o pieles mixtas muchos de estos productos seguramente ya me los hayáis oído hablar en otros vídeos y nada pues espero que os haya servido de ayuda que hayáis visto a lo mejor algún producto que entre curiosidad y que queréis echarle un vistazo como he comentado os voy a dejar todos los enlaces abajo y voy a intentar especificar cuál de ellos si usáis el código vale que os voy a dar tenéis descuento y honestamente recibo una pequeña comisión de ellos o sea que si no queréis y va en contra de vuestros principios podéis comprarlo en otra tienda o sea a mí realmente yo lo hago por que también os beneficie a vosotros y oye que si hago algún dinero me hago pues más cremas me compro más cremas pruebo que como veréis ese no es mi principal trabajo y yo ahora mismo no estoy haciendo dinero de esto lo hago por lo menos al arte y por ayudaros y también por un poco mi experiencia en lo que voy probando pues compartirlo con vosotros así que si os ha gustado el vídeo o tenéis alguna duda hacérmelo saber en la zona de comentarios le dais a me gusta si no estáis suscritos y queréis estar al tanto de mis vídeos le dais al botoncito rojo y a la campanita de notificaciones y espero veros en el próximo vídeo de la semana que viene de la semana que viene Gracias.